Angie Elizaga dio una reveladora respuesta cuando Matías le preguntó a qué leona dejaría fuera de la competencia. Se la tenía bien guardadita. Si tuvieras que eliminar a una leona de la competencia, ¿a quién eliminarías y por qué? Juega de vez en cuando, Andrea. Ok, juega de vez en cuando, pero ¿qué más? O sea, ¿por qué? Juega de vez en cuando, ya se lo dijo, pero ¿por qué? O sea, no entiendo. Porque aún creo que extraño estar en las cobras, ¿no? Recordemos que hace unos días, la San Martín criticó el desempeño de la popular negrita en la competencia, hecho que sirvió para que nos aclare el por qué de su bajo rendimiento. Primero, no he estado jugando mucho por un problema de salud personal y estoy jugando poco a poco. Mientras Angie hablaba muy en serio, la San Martín hacía muecas, sonreía nerviosa. Yo creo que juega de vez en cuando, Andrea. Extraño estar en las cobras, ¿no? No sé, eso es lo que noto. ¿No sientes que se comporta como una verdadera leona todavía? Es que no la veo jugar mucho, la verdad. La Arizaga no entiende por qué Andrea continúa en el equipo de los leones, sin reiteradas oportunidades, pidió pasar a los cobras. Es más, esos comentarios llegaron a oídos de la San Miguel, quien aseguró que le ayudaría para que el tribunal cambie de decisión. ¿Qué, Andrea, no quieres estar en los leones? Si no viste el ataque de llanto que le dio la otra vez por estar en... ¿Se puso a llorar porque quería estar en las cobras? Sí. ¿Y qué hacen los leones? ¿Por qué no se va? Al avispado Matías no se le escapa una. Él tuvo una rápida respuesta para la siempre provocadora San Miguel. Andrea, tú sabes que en las cobras eres bienvenida, mi amor. Las veces que quieras, esa puerta está abierta para ti siempre. Pero si no quiere estar en los leones, habría que hablar con el tribunal para que entonces le abran las puertas a las cobras y pase por la alfombra roja y no sé... Yo se lo pedí al tribunal, pero el tribunal no me lo concedió. Bueno, yo voy a hablar con el tribunal porque en verdad nosotros no queremos tener a nadie que no quiera estar en los leones. Bien, Andrea, bienvenida nuevamente. Estoy segura que vas a regresar a tu casa. Al parecer los dimes y diretes entre Angie y Andrea continuarán dando que hablar. Dos leonas enfrentadas en un mismo equipo. Una historia que recién empieza a escribir sus primeros capítulos.